¿Qué va, familia? Tenemos a Zelda. Vamos a jugar un poco y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Llevo tiempo sin jugarla de Zelda, así que bueno, vamos a ver. El juego me llegó ayer, pero no tiene tiempo, así que le vamos a dar a hoy. Y como parece, tengo que seguir a esta. ¿Y esta quién es? Zelda. Ah, yo no soy Zelda. Zelda. Yo soy Finn. Tengo que hablar contigo. Hola. Vamos a ver lo que dice. ¡Eh! ¡Momento! ¿Esto se puede poner en español? Creo que no. A ver. ¿Lo pone? No sé si se puede poner en español. Vamos. Bueno, en plan dice que está muy oscuro y se puede poner peligroso. Igual le ponéis ahí el título de abajo y bueno. Vamos a ver aquí el idioma. A ver. ¡Tenemos español! ¡Ay, sí! ¡Así! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¿Lo puedo poner en español ahora o no? Bueno. Bueno. Latinoamérica. Rusli. Japonés. Vamos a dejar así. Vale. Zelda. ¡Eh! ¡Eh! A ver. Bueno, si me hablan, sí, él está en español. Tendré que poner la Switch también en español. Bueno, lo haré otro día. Ahora quiero jugar. Vamos a jugar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, si voy a ir en español. ¡Eh! ¡Padobrí! ¡Ah! 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 ¡Qué te que conversaciones! ¡Eh! ¡Qué guap! ¡Qué gusto! Bueno, la conversación, brutal. Bueno, dice aquí en plan que cuando era pequeña, pues preguntó a su padre que había debajo de castillo, ¿no? Bueno, decía que ese sitio estaba, pues, que no podía ir a ese sitio, que estaba en plan ahí. Pero en plan me ha dicho que... Pues dice que es algo secreto. Bueno, sí, un poco un rollo, ¿no? Vamos a ver si puedo poner la Switch también. Y lo hacemos en español. Mejor para todo. El gato no tiene señal. Vamos. Tengo que actualizar? No, no. Actualizando, ¿con qué? No. Tengo que actualizar. Ahora está en el final, ¿no? Va. Comenzamos de nuevo. Es lo que hay. ¿Qué me dicen aquí del Madrid? Sí. O sea, son 10 años en Madrid. El próximo más... Mariano dejará ser jugador de la Madrid. Oye, Mariano se va. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Lo que también me han dado con el juego. Mirad. Un librillo de acento. Qué guapo, ¿eh? Aquí puedo escribir cosas y ya sé que se creen. No. Y eso que no lo he empacatado. Aún empacatado. Ahora sí. Es... Ahora sí. Ahora está el españolito. Un españolito. Consejos. Tiene en cuenta los consejos que... Sí. Bueno, aquí había algo, ¿no? Examinal. Link, fíjate en esto. A ver qué... Vamos a andar más rápido, ¿no? Son ruinas de una civilización antigua. Y aquí hay algo escrito. Será texto de las zonas. ¿Qué son las zonas? Luego aquí también hay algo, ¿no? Pero aquí también hay un texto. ¡Spiderman! ¡Pues Spiderman! Cuando era pequeño, una vez le pregunté a mi padre que había bajado los cimientos del castillo. Pues prácticamente... Me dijo que el acceso al lugar estaba prohibido y que nadie de la familia real sabía nada sobre él. Estos religios... Tal y como se han visto todos los restos de que encontramos en caja con lo que es esta zona. No sé qué es Zodan. Fueron una civilización que según esa... Ah, ahora. Se afirma que vivió hace mucho tiempo en la era de las leyendas. Se cuenta que posee un poder casi divino y que se cultura próspero en los cielos. Aunque se mencionan muchos libros de historia, ningún se habla de ellos en suficiente detalle. A día de hoy siguen siendo una civilización misteriosa de la que apenas sabemos nada. ¡No! No. No, no. No, no. Voy a quitarme la etiqueta XO. Lo, no. Los, por. Los, por. ¡Estos! ¿Estos! Tienes una switch, mirad... Tienes una switch. Me pregunto si eres donde la Zonan, tiene unas orejas enormes, no se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? En todo caso, como es posible que las ruinas de la aceficiencia celeste acabasen debajo del castillo Parece que hay otra distancia a continuación, sigamos el link Por si acaso, cogemos la espalda ¡Epa! ¡Ya la puedo tirar! ¡Epa! ¡Eh! 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 ¿Me pegan? ¡Eh! 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 ¿Dejo que matarlo o no? No lo tengo que hacer ¡Eh! Como se pegaba ¡Toma! No sabía cómo estaba... ¡Pero bueno! ¡Ah! Se le dio bien Link, ¿todo bien? Que ahora hombre ahí ya está ¡Oh! Una alfaña Es una alfombra En los libros antiguos de mi familia Se cuenta la historia de una gran guerra del pasado Una cruenta batalla en la que los ilianos lucharon contra el rey demonio por el control del mundo Me parece que estos murales podrían contar la historia de la misma guerra Se parece a las estatuas que vimos antes, es un Zonan Y mira, estos otros son ilianos, como tú y yo Estas figuras parecen sugerir que los Zonan descendían de los cielos Parece una leyenda La lechu, la lechu, la lechu, oh oh Hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real Mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos Si estos murales son fiables, los dioses que provenían del cielo eran los Zonan Debieron de establecer un vínculo con los ilianos de la superficie Y juntos fundaron un reino El reino de Hyrule Y rule parule Sin embargo, un ser malvado apareció y arrebató un gran poder al reino Esta historia encaja con la de los archivos reales Poco después, nació el rey demonio Y tuvo lugar la batalla para derrotarlo Y Link ahí como final Es muy probable que esta imagen de los murales Represente al rey demonio El rey demonio Increíble No cabe duda La gran guerra de la que hablaban los archivos fue real Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro Link, esto es importantísimo Ah, mira, Prunia fabricó esto para mí Menos mal que la traje Basta con apuntar y disparar Todo quedará registrado Ah Qué pena Esa parte está enterrada y no se ve No Bueno, Link, póntela Quedan las piedras, dale Qué clase de lugar es este? Creo que hallaremos respuestas más adelante Debemos seguir avanzando Link Ahí hay como fuego, ¿no? Parece un poco fe Pada Por favor Pada N процесс Pada 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 un momento o vale que le da creo que vale entiendo no me deja porque no he tocado yo con mucha cautela vale veis no me deja tengo que sacar la pala veis no me deja no me deja hablar no me deja a ver no tiene igual no me deja no me deja ostias eres torpe le he dado siempre al B por eso no me dejaban va eso que juego demasiado en la playstation solo me pasa por eso la playstation ostias ok vaya espada tiene en el pecho oh oh ah no es una espada es un blanco quema oh oh se ha roto ah no no se ha roto va viene eso link epa 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 belga madre una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder si, ¿eh? Zelda portador de la espada destructora del mal Link Raúl confía en vosotros solo sois capaces de esto ¿cómo sabes quiénes somos? oh oh, un Kamehameha un Kinkitama madre menudo bicho menudo bicho ya se sabe por qué estaba prohibido ir para allá abajo, ¿no? creo que ya se sabe ¿qué? mi brazo está jodido oh oh ¿y dónde coño te sujetas tú ahora? oh oh me sujetas ese brazo vale brazo volador brazo volador se está jodiendo todo se está jodido todo y ahora hola hola bye tengo yo tengo yo ese brazo qué guapo y ahora tengo el brazo pocho muy bien muy bien el brazo menudo brazo con tatuaje y todo cuidado veo que has despertado pues eso es el brazo, ¿eh? es el brazo que habla celda celda me ha hablado mucho sobre ti ¿sabes? siento como si te conociese has sufrido una herida que casi acaba contigo pero me alegra ver que has logrado sobrevivir no lo he hecho tu brazo quedó gravemente dañado y corrías un grave peligro de modo que lo he reemplazado la espada la espada esa espada ¿sabes? cerrando la espada, ¿no? examina se ha roto la espada no espada maestra deteriorada la espada estructura del más su hoja a ver que pudo sagrado quedado dañado tras entrar en contact con la aura malica enlacimiento del casete el girule abrir hoja me gusta me gusta me gusta me gusta ahí va atacar aquí toma examinar con la mano ahí ahí mira luz azul ¿ahora? Menuda rueda Menuda rueda Voy a abrir la puerta Vamos, Link ¿Cómo coño se salta? ¡Saltar! ¡Ah, morada, que hace frío! Y ahora hacemos Spider-Man Muy bien Saltar La he jodido ¡Oh, oh! Ah, vale, aquí hay una caja ¿Y ahora? Sandales arcaicas Calzados en ti con alfadín incluido que nunca pasa de moda Muy importante lo que no pasa de moda Hay cosas en el paso del tiempo pero aún no quedan duran muchos años La peor parte es tener que estar a las cientos Muy importante que no pasa de moda Ponte loca en Jumbos, anda ¿Cómo se pone? Seleccionar Vale Equipar Bueno Estamos mejor, ¿no? Va Vamos a ver si hay más cosas por aquí Porque igual Hay más El ¡Adó ¡Ah! ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah! 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 ¡Hostia! Espero que haya agua, ¿eh? ¡Si no! ¡No! ¡Quiero ir para allá! ¡Quiero ir para allá! ¡Soy un bug! ¿Esto que es un drago? ¡Soy un drago! ¡Soy un drago! ¡Soy un drago! ¡Soy un drago! Bueno, a Link no le hace falta para Kaidas porque es super. No le hace falta nada. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Tears of the Kingdom ¿Es eso que es? ¿Un campo de fútbol ahí atrás? Acelerar Muy bien, Aileen Nota 10 Estos huevos que son Luces Puedo cortar la hierba La hierba aquí está muy alta Hay que cortarla Me gusta más ¿Cómo se puede cortar? Rama de arma normal Se puede farmear Qué guapo Acelerar, mantener Puede pegar con esto ¿Los árboles? El joven de una arma Justo antes de romper Siempre será crítico Y hará el doble daño He roto la espada No, no jodas No, no No, no No, no No, no No, no ¿Y era con qué pedo? ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? ¿Cómo coño haces? ¿Cómo coño haces? ¡Ordenar! ¡Sérate! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sérate! 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 ¡Epa! ¡Eso me pega! ¡No me crees! Bueno, tengo el palo ¡Eh! ¡Te doy! ¡Eh! ¡Que te doy! Oh, oh. Luego tengo setas. Oh, oh. Quita. Toma, romp. Eh, ¿esto qué es? Cuerna de golembrecluta. Cuerna en forma de hoja que proviene hasta el cabeza. De golembrecluta. Este es muy afilado para la que debe manejar. Esfera energética. Zona. Va a ser empleado como fuente de energética para golems y otros elementos. ¿Esto se puede hacer algo? Una espada. Bueno, menos quiero mi espada ahora. A ver, ¿esto se puede hacer algo? No. Ni puta. No es esto, ¿no? Seleccionamos. Equipa. ¿No lo cogió? No. Ahora sí. Ya me gusta. No tengo un palillo. ¿Qué quiero que haga con palillo yo? Eh, papá. Eh, papá. Eh, pep. Aquí hay mantana. A ver. ¿Qué veo con la mantana? ¿Cómo consigo con la mantana? Eh, pep. Quiero que no me va a matar a quemas. Eh. Quiero que no me va a matar a quemas. Eh. 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 Es más fácil así. me lo sé en lo así que oh oh hostia tu amigo o no amigo te estaré esperando el link amigo la princesa de me que encomendo no sé qué es algo para que te lo entregas la switch me dan la switch me dan la switch para hacer botas 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 está guapa la switch con esos dibujos ahí no está mal buena decoración me gusta me gusta abrir va sí la mesa está guardada en el lugar enseñado en el mapa de la tablet ¿dónde estoy? es el jardín del tiempo y tengo que ir para allá eso consciente puede verse lejos tiempo del tiempo en el pasado remoto de esa zona en el lugar donde está celebrarán las ceremonias y rituales del reino vale sin embargo ahora no es más que un lugar desolado que ya nadie visita vale ahí tengo que poner mi mano dale la mano ahí anda buena construcción me gusta me gusta la construcción bueno vamos para allá yo tengo un kit para ahí aquí arriba a lo mejor hay algo no 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 ya no ya no se ve poca grande Something grande uma an Zedela enin Então a ver as an pan pan Ah, fué tipo Pobre, a la tapa Hap, at, at, at Pocantar Hey, que si me ca m'a Sí, ahí tengo el dinero, voy a saltar. Menuda hostia me he pegado, pensaba que era agua, pensaba que era agua, menta, menuda No, sí, ya sé que tendría que tirarme al agua, pero la jodí, la jodí, no me he tirado al agua, bueno, igual antes de tirarme al agua tendré que ir para allá porque hay alguien ahí, igual tiene algo para mí, qué dices jefe, vamos, pues ya no, sí, igual, no se lo puedo recoger, vale, gana, qué pasa jefe, ay, perdón, mea culpa, Si concesan a todos, te consejo que te guardes los golems recortando Los golems recortando son un grupo de compañeros que se deciden a defender estas tierras, si en la trabaja intención de nuestros creadores de la zona que consiguen eliminar todos los enemigos, si te considera una amenaza así que no dudes en usar la fuerza para defenderte. Quizá no este da más que te recuerde algo, mantén siempre la defensa a fijaros como un objetivo. Esas tierras te resultan mucho más útiles para ablandir un árbol de lanzos. Vale. Puedes servirte de mí para ti que me como si hubo un objetivo. Ojo, ojo. Tira va a ¿Vamos a tirar? ¿Cómo se tiraba? ¿Cómo se tiraba? Bueno, ahora no lo tiramos del agua. Bueno, un 10 de 10. Bueno. ¿Habéis visto eso? Bueno. ¿Qué pasa? No he hecho nada. ¿Dónde está? Toma, toma, toma. ¿A ver quién pegas tú? No le quería hacer nada y me pegas. ¿Será? ¡Bernudo, tío! A ver, vamos a coger un poco de vida, ¿no? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? No sé. No sé. No sé. No te os ocurre, ¿eh? No sé. ¿Qué si no me hago un filete contigo? Eso. Tú vete para allá y yo voy a pegar. No sé. No sé. ¿Cómo se asaltaba? ¡Oh! Voy a llegar ahí encima Voy a llegar ahí encima ¿Cómo coño llegué ahí encima? ¡Vamos, Spiderman! No, todavía no puedo, vale Aquí atrás había piedras, igual con las piedras se puede hacer ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Hala! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Bueno, lo que yo aún quiero es subir ahí arriba ¿Cómo coño es subir ahí arriba? ¡Eh! No sé Link, tienes que trabajar en tu salto Opa He tirado la app He tirado la app Bueno, a tomar por culo Aquí hay un poco de fuego ¿Qué pasa jefe? Saludos El delicioso olor de la comida te ha traído a este loa No es cierto Asar alimentos en el fuego potente es tu fragante Y según se dice también su asador y su valor No sé Asar alimentos Yo creo que no te he visto antes Si tienes dudas, bien querido La verdad, sí, se enseño Vale Deja más de hablar ya Mucho texto A ver Una chuleta por ahí Tenemos chuleta por ahí Decetas Tenemos chuleta Arden Ordenar Bueno, los que no entienden cómo coño puedo hacerlo ahora No entienden por qué no lo puedo elegir ¿A mí me parece que no puedo elegirlo? ¿No puedo elegirlo? Ah Mucho gusto 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 Bueno, aquí me funciona y ahí no Bueno, a lo mejor es porque no lo puedo hacer Porque tengo una media vida ¿Puedes? ¿Qué tal? Bueno, tenemos que ir ahí arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa puerta solo se abrirá Ante quien posea el poder necesario Uy, mire que nadie Lo siento, no pretendía asustarte Fui yo quien te habló antes El dueño original de tu brazo derecho Una oveja Soy Rauru Rauru daño del brazo derecho Como veis ahí, le da el brazo Ahí es, lo tengo Por desgracia debo presentarme ante ti con esta apariencia Ya no poseo una forma corpórea a mi pesar Pero volviendo a la puerta Mi mano debería permitirte abrirla Aunque parece haber perdido sus poderes Con todo, es posible que los recupere Si visitas algún lugar bañado por la luz sagrada Ya veo por la luz sagrada Ya sé ¿Por qué no acudes a los santuarios que se encuentran en esta isla? Hola Sí Seguro que en ellos está la clave Tendremos que ir para allá Va Para allá ¿Y cómo? Ah A ver La puerta cerrada En busca de celda La puerta cerrada Vale Quita, 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 quita ¿Cómo voy a volver? Bueno, tenemos que ir para allá Significa que vamos a bajar por ahí Bueno, saltar mejor que no ¿Pero cómo para coger esto ahora? Seleccionar Bueno, no lo entiendo ¿Por qué no lo puedo coger? Ordenar Coger ¿Y ahora qué? Soltar No entiendo ¿Cómo lo como? ¿Cómo me lo como? Me voy a morir Porque no sé cómo se coges Ay Añadir Ordenar Bueno, no es que no lo quiero saltar Quiero coger Comérmelo ¿Qué coño? No entiendo ¿Por qué no lo entiendo? No, que no es Que no Que no ¡Clau! A ver, si lo doy aquí... Eso para ver, eso lo estoy. Si lo doy aquí, captar la palabra. ¡Clau! ¡Clau! Voy a poner nervioso ya. Bueno, no tengo ni idea cómo se coge. Seleccionar. Lo he hecho. Descartar. Atrás. ¡Y coger! Quedamos, bueno. Flechas. Más flechas. Vamos con las flechas. ¡Epa! ¡Eh, chato! Veo por ti, cabrón. ¡Eh! Antes de que me pegue, estoy muy a morir. ¿Y el otro? Tirando flechas de ahí. Espérate que va. Bueno, no entiendo por qué no puedo... Toma. ¡Eh! Se ha roto mi espada. Bueno. Ya no tengo espada. A ver, no entiendo por qué... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muerto. A ver... ¿Cómo? 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 unas cosas... ¿Qué? Siente... Bueno, ya no voy a saltar, porque menudo se me he pegado y no sé cómo curármelo. Bueno, vamos a ir, muy bien. Y la flecha que está por aquí, lo cogemos. Espada. Vale. Me gusta esto. Tenemos flechas. A ver, vamos a cambiar. ¿Dónde está el arco? Vale, esto ya no me sirve. Tengo que ir a la huevo que estoy aquí. No me sirve. Ok. No me sirve. No me sirve. No me sirve. No sé si se puede saltar, pero como hay agua y dicen que puede saltar de toda la altura al agua, igual funcionar. ¡Epa! Esto se puede hacer que caes en cualquier lado. ¡Aaah! ¡Mira! ¡Menudas! ¡Aaah! 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 ¡Esto! ¡Yo, yo! ¡Mano! ¡Buena mano! ¡Genial! Ahora hay que abrirse el otro, ¿no? ¡Buena puerta! Buenas gente, ¿qué tal? Aleja verte por aquí, este lugar es un santuario de la luz, limpuida de un poder luminoso capaz de confinar el mar. La luz inunda este lugar, por lo que podría hacer despertar algún poder de tu brazo. Extiende la mano, por favor. Dale la mano, no seas así, Link. Una mano en la mano. Una bola con una mano. Ultramano, habilidad que permita hacer y mover objetivos a distancia. Al cogerlos también se pueden girar y ocoplar a otros objetivos. Me gusta. Acabas de abrir el poder de la ultramano, una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha y que tiene la izquierda. Te permita mover ellas. Bueno, ya lo he de eso. Así podrás crear elementos de todo tipo. Si logras salerte de la ultramano para atravesar las santuarias en la sube, va. Oveja, dale. Me gusta. Activar. La ultramano. La ultramano. ¿Y ahora qué hago? Ultramano. Pillo esto. Le doy aquí la vuelta. Mira, 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 mira. Primera. Y se me cae para abajo. Vale. La he jodido para esta. Vamos a intentar otra vez. Ultramano. Pillarás. Vale. Y tú me la bajo. A ver. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Qué grande soy. Ah, sí, sí. ¿Por qué sabes? Ah, no. Sube la barriba. Gira. Gira un poco. Gira un poco. Gira un poco. Así. La bajamos. Vamos para acá. Ahí. Igual menos, ¿no? Igual. La he jodido. Oye. Si no. No. Hostia. Vale, vale, vale. Bueno, ahora voy a ir sin abajo y subo. Vale. ¿No? No. Vale, vale. Ya entiendo. ¿Cómo se puede girar? Pulsando... él. Hostia. Qué malo soy, tío. Ahí. Ahí. Sí, sí, ¿no? Bueno. Lo que no ha entendido. Lo que no ha entendido. ¿Cómo se puede ponerla a la vuelta? No. Eso sí que no lo ha entendido. ¿Cómo se puede ponerla a la vuelta? Ahí está. Lo pongo así. Ya está. ¿Y ahora? Eh. 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 Andá. Eh. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.